Y bueno sí, qué onda amigos, aquí de regreso Hitman Y esta vez estamos en el tag número 2 de Módulos Exposed Y esta vez te voy a traer un módulo que te va a ayudar a hacer esta configuración que yo tengo en mi barra de notificaciones estilo IOS Como lo estás viendo tiene el reloj al centro, la pila de ese estilo del lado derecho, el indicador de la red del lado izquierdo Así que bueno, espero te guste, quédate y comenzamos Ok, lo primero como siempre es venir a Exposed y vamos a descargar el módulo Vamos a ir, aquí no, a descarga Vamos a buscar el módulo que se llama en este caso Flat Style Bar Indicators Flat Style Bar Indicators Exacto Entonces aquí vamos a dar un swipe hacia la derecha y nos sale el botón de descargar Le damos descargar, después lo instalamos Ok, venimos aquí, regresamos Damos otra vez hacia atrás Venimos a Módulos Y vamos a buscar el módulo En este caso es Flat Style Bar Indicators Lo seleccionamos Y reiniciamos el móvil Una vez reiniciado vamos a abrirlo Y vamos a ver las diferentes configuraciones que tiene aquí dentro Vamos a abrir Data Y bueno, como ustedes ven yo ya tengo la versión Pro habilitada En este caso a ustedes les va a salir por acá un indicador Y bueno, vamos a seleccionar los diferentes modos de red Como ven ahí cambió del lado izquierdo superior Y bueno, tenemos varios En su caso, ya que no va a ser Pro Nada más les va a dejar estos que son como triangulitos Nada más les va a dejar seleccionar esos Y bueno, ese es estilo Lollipop Lollipop Estilo normal Y aquí vamos a ver el estilo EOS Aquí ustedes tienen pues diferentes configuraciones Que van a poder ustedes ir moviendo a como a ustedes les guste Aquí tenemos, pues bueno, vamos a ver Esto es para Hacer, creo que más redondo el círculo Para hacer las orillas más gordas Para cuántos contadores de estos de señal quieres Puedes poner muchos 8, 10, 11 Yo lo tenía en 5 creo 5, ahí está El tamaño, tamaño 7 Padding Es el espacio entre ellos 3 Lo despegado que estén de la De la parte superior Y de la parte izquierda Etcétera Ustedes van a poder ir trasteando todo esto Y bueno, vamos a ver Wi-Fi Aquí también encontramos los de EOS Como ven ahí cambió Los normales No sé qué estilos sean estos Pero bueno, tenemos muchos estilos para escoger Y son buenos Al ojo se ven muy bien A mí me gustan Este también Ah, pues de hecho creo que ese es el de EOS, ¿no? O... Es ese o este Este es el que yo tengo Pero creo que este Se me hace conocido Bueno, EIGUAL De la misma forma tenemos aquí Para pues configurar el tamaño Le damos este botón del lado derecho Y tenemos otras configuraciones Vamos hacia atrás Y ahora vamos a Battery En este igual Tenemos lo mismo Nuestros seleccionadores Y vean Ahí tenemos varios Bonitos Lollipop Etcétera Etcétera Este circulito También está bien El mío que yo uso Es este Yo ya lo configuré Con el tamaño Y etcétera También podemos cambiar El porciento Que está acá El tamaño El texto que diga Antes de los dígitos Y después del porciento Y el tamaño del porciento Ahora vamos a ir hacia atrás Y les voy a mostrar Cómo tener este módulo Pro Que es lo importante A ustedes Les va a salir El anuncio Que les acabo de mencionar En este caso Vamos a ir A la descripción De este video Y vamos a descargar La app De Freedom Freedom Nos sirve para hacer Pagos Falsos En El Play Store Vamos a descargar Una instalación normal No va a ir comprimido Ni nada Lo descargan Y como lo descargan Lo instalan Lo abren Van a dar aquí Opciones Start Todo esto Es con superusuario Eso está de más decirlo Le van a dar Start Esperamos Dice por favor Espera Dejemos que pase Este tiempo de carga Y vamos a continuar La 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 Ok Una vez que cargó Ahora sí Podemos Empezar Con nuestro Cometido ¿No? Que aquí está El módulo Flat Style Bar Indicators Vamos a abrirlo Y está Recargando AK47 Por favor Se paciente Ok Ya lo abrió A mí ya no me sale El botón Que sale de este lado Que dice Unlook Pro Así que bueno A ver Les voy a Creo que esto no funciona No estoy seguro Voy a tratar Pero bueno Lo que a ustedes Les va a pasar Es que le van a dar Unlook Pro Del lado derecho Superior Va a salir Una pantalla Como esta Y aquí nos dice Freegirl O sea ya viene Una tarjeta configurada Que eso es lo que hace El Ahora vamos a darle Continuar El pago se realizó Con éxito No toca nada Se quita el este Regresan Y ya van a tener Todo lo que sea Pro Desbloqueado Una vez Que terminen De hacer la configuración Van a regresar Aquí A Freedom Van a dar Opciones Y le van a dar A Stop Porque muchos Que usan esta aplicación Después se están Quejando Que les quitó El internet Y no sé qué Pero pues Obviamente Eso lo que hace Es cerrar La línea Donde verifica El Play Store Para que cuando Tú hagas el pago Ellos no puedan Verificar que realmente No hubo No hubo nada De dinero O de Manejándose ahí Lo quiten Terminen su proceso Lo apagan Así ya aquí Va a estar perfecto Todo Cargando Etcétera Etcétera Así que bueno Eso ha sido todo Por este video Espero les haya gustado Dale like Favoritos Manita arriba Y todo lo que Ustedes hacen Yo soy Hitman Y hasta la próxima Para ti Y hasta la próxima Y aquí Rapeando con el corazón Suscríbete Yo soy Hitman Y vengo a decirte Comparte mis videos Dale like Suscríbete Si comentas Son para ti Y hasta la próxima Y aquí trapeando con el corazón Suscríbete